Os prohíbo estar juntos, os obligo a dejarlo como novios Acaba de venir Sergi a casa, fijaros en esta puta locura Sergi y Martín están devueltos después de dos semanas Estás muy guapo, eh, gracias Y aquí vamos dos semanas saliendo Dos semanas saliendo de novios Exactamente 19 días No me lo puedo llevar Bueno, vamos a abrir los regalitos robados Un show maravilloso Lleva más de dos semanas siguiendo novios Después de absolutamente todas las locuras que ha hecho Martín a por Ari Defendiéndole de los abusones Ahora viene Sergi que lleva más de dos semanas Quiero ver lo que hay en esos malditos regalos Porque cuando Ari se entere se va a poner super mega ultra cabreada Suscribiros porque hoy se va a liar Perdísimo, perdísimo, perdísimo Suscribiros, suscribiros, suscribiros y darle un pedazo de like A ver si podemos llegar a 50.000 likes Eh, 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 eh Eh, distancia de seguridad que hay muchas enfermedades por aquí por el medio Eh, muchas, muchas enfermedades, eh, Martina Muchas enfermedades hay, eh Y tú, ¿cómo te atreves a volver a casa después de dos malditas semanas, eh? Y encima tienes con un maldito regalo Que sabes que a Ari le va a picar Y tú, Martina, también tienes un maldito regalo Para vuestro especial 19 días de relación Sí, sí, tú me puedes pegar con regalo lo que tú quieras Y tú, niño, te cojo así Y te tiro a lo mismo al suelo Te tiro a lo mismo al suelo, hermano Tú, a mí no me pegues Porque te meto así Que te cojo del pie Un pofetón Un pofetón Un pofetón Pero quiero saber ¿Qué es lo que tenéis En vuestros malditos brazos? Fuera, fuera ¿Cómo, Martina? En los malditos brazos ¿Qué es lo que tenéis? ¿Qué es lo que tenéis? No tenemos nada Vete alta O te pego Esa, que te abro la puerta y todo Que sepáis Que voy a descubrir Que es lo que os habéis Levantos Ah, qué pesadilla de mi sol Hombre, Adrián ¿Qué tal estás, Adrián? Pero vamos a la conchoneta Pero yo que te he hecho ya, Adrián Que yo no ¿Por qué yo no? Ay, ay, ay Adrián, ¿yo por qué no? Eh, Adrián ¿Yo por qué no puedo venir a la conchoneta? Si te voy a hacer saltar Adrián Eres como un gusano Eres un gusano O no eres un gusano, Adrián Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué yo no, Adrián? Pues nada Se ha enfadado ya conmigo Una cosa, Ari, que te tengo que contar bastante, 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 tocha Y es que sinceramente yo creo que te vas a cabrar un montón Y es que no sé si has escuchado entrar por la puerta después de dos malditas semanas Ha venido Sergi ¿Qué? Sí, ha venido Sergi ¿Qué? Sí Te han abrazado en la puerta y han dicho que cada uno tiene un regalo Porque lleva más de dos semanas siendo novio ¿Qué? Sí, Adrián ¿Qué? Esto es una locura Mira, mira Están ¡Oh, Dios! Yo estoy cansada de esto Y que sepas Pero que sepas Que yo también tengo un regalo para Sergi Y es seguro más concho que el de Martín Así que ya veremos que sale ganando ¿Qué? Adrián Es que tú me estés pegando Es un pirador ¿Eh? Es un pirador Porque te cojo del pie y te tiro ahora mismo así ¿Vale, Adrián? Por lo cual yo me voy corriendo con tu hermana, Adrián Adiós, Adrián Adiós Oye, pero Ari Ari, ¿qué te pasa? Vale Vale, Ari, como Mira ¿Dónde estás ahora, maldita niña? Escúchame Sal de ahí Me vas a contar absolutamente todo lo que pasa Nada ¿Qué te pasa? Muy bien, Ari Me vas a reventar toda la habitación Me parece espectacular Vamos a cerrar la puerta Y me vas a decir ¿Qué regalo tienes tú para Sergi? O sea, para que os pongáis en contexto Martina tiene un regalo amoroso para Sergi Sí, que es una carta Sergi tiene uno para Martina Seguro que también es una carta O sea, que no es una carta Y tú tienes un regalo amoroso para Sergi Sí, que no es una carta Pero tú me tienes que ayudar, obviamente ¿Cómo te voy a ayudar yo? Pues tú siempre me tienes que ayudar ¿Y por qué te tengo que ayudar a ti y no a Martina? ¿Para qué vas a ayudar a esa pringada? Si sabemos que siempre vas a ayudar Vale, a ver, ¿qué quieres? A ver, tienes que hacer que Martina y yo nos llevamos bien Para yo ir quitándole el novio a Martina Wow Wow, 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 wow Brillante estrategia O sea, que tú ahora mismo lo que quieres hacer es que yo te junte a ti y a Martina Para sacarle la máxima información sobre sus regalos Sobre qué es lo que está pasando con Sergi Comerle la cabeza a Sergi Y que vuelva contigo Sí, esa es información fundamental Porque luego la puedo usar en contra de ella O en contra de Sergi Wow, brillante ¿A que sí? Brillante, espectacular Por lo cual yo ahora mismo voy a intentar descubrir los regalos Tanto de Sergi Tanto de Martina ¿Pero tú qué le vas a regalar a Sergi? Ah, vas a flipar Vas a flipar Es que vas a flipar Aca, apáñatelas Consígueme eso rápido Vale ¿Vale? Venga, tengo muchas expectativas Por favor, no me falles Adiós Vale, la tengo liada gorda Y esto es un puto problemón ¿Qué crees que es mí? Tan, 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 tan Agente de DFB Investigación privada Consultas, criminología Expertología Absolutamente todas las cualidades que tu confianza, esperzólogo Necesita para vuestra maldita vida Y tú ahora mismo Niño que me has causado más problemas ¿Qué beneficios? Te vas a ir Y ahora te estoy hablando en serio ¿Por? Se va a ir porque yo necesito hablar contigo Yo no quiero hablar contigo Ah, ahora no quieres hablar conmigo ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Porque no voy a estar ahí Porque él Bueno, si quieres hablamos en ruso Y está él delante Que no se va a enterar igual ¿Por qué no se puede enterar? Pues porque no se puede enterar Porque es una conversación entre tú y yo, Martina Porque lo que estoy viendo Es que hoy va a explotar toda la casa Por vuestra culpa Entonces necesito lidiar con eso Por lo cual Si tú no te quieres ir, ¿vale? O Que antes me caías bien Ahora no te caigo bien A ver, sí, Sergio Me caes bien Pero es que me la has liado ¿Qué molesta que tenga Tú conmigo Que tenga novia Martina y Tizan Noel Pues yo me voy también ¿Ya está? No, no, no Tú te quedas Tú te quedas Porque si no Vamos a tener problemas ¿Y tú, Martina? Juan, qué miedito Pasa, 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 pasa ¡Ah! ¡Bum! ¡Rata calva, tú! ¡Eh, Martina! Vamos conjuntados, ¿no? ¡Eh! 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 O sea, lo que estáis haciendo Es una puta barbaridad Os digo que mañana Ya no quedan camisetas O sea, literalmente Que no van a quedar malditas camisetas Martina y ya está Se van a maldita Vente a agotar O sea, ya está prácticamente Todas las patitas Tallas ¡Oh, no! Es una auténtica Fáquing locura ¿Estáis agotando un mundonazo De camisetas? SM y L La de más negra La de más blanca La de más azul La del salto negra La del salto blanca Alien negra y alien rosa ¡Qué locura! HartaModa.com Envíos en 24 horas ¡Hermano, envío! Lo tenéis toda la primera línea de descripción Envíos 24 horas Costuras dobles Hecho en España Podéis pagar en tarjeta PayPal, Google Pay Apple Pay Con absolutamente todo Que sí, que sí Que está súper chula la ropa Ya nos ha quedado claro ¿Súper chula? Creo que súper chula Hay otra cosa que está súper chula Y es Soy de Ay, soy el puto Amo Soy del pay Nadie puede conmigo Soy del C Con C de crack Y yo estoy con mis mejores amigos Madre mía Qué locura Sí, la verdad es una mierda lo que acabamos de hacer Pero es que Max hemos jugado O sea, qué locura Pero sí, de rodillas Pero qué locura O sea, qué locura Tú no eres consciente, Martina Tú no eres consciente De que somos la familia Que más lo estamos petando en YouTube En plan Es increíble O sea, vamos Ya le puedes estar dando besos Absolutamente a todos nuestros telespectadores Hola, telespectadores Aquí comunicando Después de agradecer absolutamente todo el apoyo Tanto en el merch Tanto en la canción Es hora de ponernos en serio Eso es lo que yo te iba a preguntar Martina ¿Qué hay en ese maldito regalo para tu novieta? ¿Qué es lo que hay ahí, Martina? ¿Qué es lo que hay ahí? Cosas secretas Que tú no puedes saber Una cosa que le va a molestar muchísimo a Ari Ah, una cosa que le va a molestar mucho a Ari Sí Ah ¿Pero cuál es esa cosa secreta? Porque yo no quiero que se líe hoy en casa Arta, tú me tienes que hacer un favor hoy A ver, ¿qué favor? Es que como sabes, eres el mejor hermano del mundo Y te quiero un montón Sí Y es que eres el mejor Y te quiero muchísimo Muchísimo Nos tenemos que compinchar Yo que vamos a juego Con las camisetas Vale Soy la hermana pequeña Yo mando Vale No, no, no ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tienes que convencer a Ari Sí Como para que nos volvamos a llevar bien Ah, sí Me parece bien ¿Y para qué? Y nos volvemos a llevar bien Sí, perfecto Y luego le enseño el su cargo del Sergi Y la lío más O sea, le vas a regalar el regalo A Sergi enfrente de Ari Para que se pique a muerte Después de pretender que te llevas bien con ella Sí Me parece espectacular Bueno, ya te puedo decir Martina Felicidades No, qué cabrona Qué cabrona Qué lista es Cómo se nota que lleva mis malditos genes Qué maldita rata calva Vale, no sé si tirarme por un cosótaro Sin meterme dentro de la ropa Soy actualmente un niño de la ropa En plan Actualmente la gente me llama el niño del merch Porque vendo más camisetas Que mis muertos O sea Lo habéis reventado, hermano Lo habéis reventado, hermano Tanto Ari y tanto Martina Son unas cabronas liantas fuertes Las dos se quieren llevar bien Una con la otra Para este vídeo Para al final Liársela a la otra Pardísimo O sea, clavarle Una navaja por detrás Así que Si ellas quieren llevarse bien Yo les hago que se lleven bien Puede ser la explosión De la maldita casa Ahí va, Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano que se burla A la primera defensa A la segunda y a la tercera Dios Hola, hola, hola Mira, Max A la piscina A ver si salta a la piscina A ver lo que hace Bueno, perfecto Por la Ari y la Martina A la piscina Es el perro más embrotado De todo YouTube España Vuelve a coger la pelota No sabe lo que está haciendo Con la pelota Es el perro más embrotado De todo YouTube Ahí va a atacar a Martina Una Ari que sale De la piscina Y empieza a correr otra vez Ahí va Cristiano Ronaldo Que burla a los rivales Come, come, come Así que bueno Sigamos haciendo nuestras malditas cosas Y que las chicas Salir de la maldita piscina Y ahora vamos a abrir los regalos Bueno, vamos a abrir los regalos Sí, señor Martina Yo te he hecho cumplir La parte del trato Que tú y yo Habíamos acordado Por lo cual Tú ahora mismo Me tienes que enseñar A este Deja a mi novia Deja a mi novia Deja a mi novia ¿Qué hace el moco este? Deja a mi novia Eh, moco Que dejes a mi novia Eh, eh Que no puedes ¿Tú crees en serio Que no puedo, serio? ¿En serio? ¿Tú crees que ahora mismo Eres un maldito koala? Mira la vergüenza Que le están dando a tu novia Que bueno Esto no me renta Yo no te voy a enseñar Si esto no me renta Por favor No te voy a enseñar Los regalos te lo digo Hasta que no compras Mi parte de mi trato A ver Vamos a hacer un trato Entre hombres Va a salir joroba A ver ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? A ver Tienes que hacer una sorpresa Si no No te lo voy a enseñar Una sorpresa Eso Haz una sorpresa O sea Después de que Él me haya pegado Y querido matar ¿Le tengo que hacer una sorpresa? Si Quiero mucho Pero tengo que hacerle una sorpresa Vale Si yo te hago la sorpresa Tú me vas a dar Tanto el regalo tuyo Tanto el de ella Vale Yo lo voy a ver Antes de que vosotros os deis los regalos Vale ¿Quiérmamos trato? ¿Quiérmamos trato? Palabra de hombre Palabra de hombre Palabra de hombre Tú Eres mi hermana Ya sabes lo que opinan los padres Si me tiras ¿Sí? Palabra 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 Que la dejes Palabra 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 Creo que Sergi no se ha dado cuenta De que nosotros realmente Estamos llevando las nuevas camisetas De harta moda Por lo cual Vamos a hacerle El regalo Porque Sergi ya también lleva Con nosotros Más de 5 malditos No es es que rápido pasa el tiempo Pero Vamos a hacer una mega Super ultra sorpresa Y aquí Como siempre Tengo a la fábrica Del maldito Merch Cualquier diseño En este maldito armario Será bienvenido Cualquier cosa Que tú intentes encontrar Está en mi maldito armario En este armario Solamente para gente Que es épicamente fuerte Legendaria Y super mega ultra potente Y mejores que los demás Porque aquí no aceptamos A malditos preñados Aquí solamente Todos los de la Máximo Squad Somos héroes Somos maldidamente Una familia insuperable Inmortal Por lo cual Vamos a regalarles a Sergi Yo os voy a ver Lo mejor del mundo Creo que vas a ver Una cosa muy fea ¿Vale? Tres, dos, uno Ya La cosa muy fea eres tú Es broma Es broma Es broma Es broma A ver Vente Sergi Porque la verdad es que Lo que estás a punto Mira aquí quieres ver Que esto Es un armario No, no No va a ser un maldito armario No va a ser un maldito armario ¿Eso es que va a ser? ¿Quieres ver una cosa Aún más toncha? Creo que Mira, a ver A ver No me choques falta No, no te choques Agáchate 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 ¿Vale? Agáchate Tómate aquí Tómate aquí Y simplemente quiero que mires hacia arriba Ya Ah, hola En verdad Si pero desde abajo No se ven bien Hola, yo quiero esta Eh, eh, eh Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Y la misma que Martina ¿Quieres ponerte esta para el vídeo? Vale Si, así que mira 3, 2, 1 La magia de la edición ¡Pum! ¿Te gustan las actividades? ¡Somos el Pukity! ¡Volvemos a ser el maldito duro que era vosotros de Sergi! Eh, 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 eh Bueno, yo no sé hacer acrobacias Pero, Sergi Ahora mismo Quiero ese maldito regalo que me parece Vale, vale, te lo voy a enseñar ¿Dónde está ese regalo? Aquí ¿Dónde está el regalo? Pégame lo que quieras Pero te voy a destrozar la cabeza ¡Dame el maldito regalo ya! ¡Dame el maldito regalo ya! ¡O si no, te voy a asesinar! Te voy a coger y te voy a matar así Y te voy a hacer ¿Dónde está ese maldito regalo, niño curva? Lo tienes que sacar el estudio ¿Esto? Sí Vale, con tu permiso yo voy a ver Vale, pero primero, déjame ser un moco A ver Tienen que suscribirse todos Vale, me gusta, Sergi Que tienen que suscribir y darle a like Es verdad, Maxi, no olvides Suscribiros a que haga que es total Pero que es totalmente gratis Ya sabéis Vlogs diarios a las 8.40 absolutamente todos los días ¡Y 70.000 likes que hemos hecho al principio del vlog! Y ahora sí que sí, niño Me vas a enseñar lo que traes en tu maldito regalito, ¿eh? Vale, yo te voy a enseñar Vale Tienen dos cosas ¡Oh! Una caja que va ¡Eh! Va perfecto Encima te he regalado una cabecita perfectísima Es que... Y además Tiene una maldita carta ¿La carta para luego? ¿Primero? No, no ¿Primero qué es lo más tocho? La carta Vale, pues primero vamos a abrir esto Vamos a saber lo que hay aquí Y después vamos a ver la carta que ha puesto Sergi Por lo cual, toma un saludo Ya vais a ver vosotros antes que yo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Es para las uñas! Hermano ¿Y para qué quieres? Y gomas ¡Gomitas! ¿Para el pelo? ¡Claro! ¡Ya! ¡Qué guapo, ¿no? O sea, a Martín a esto le va a gustar Lo sabes, ¿no? Ya A Martín es una free de estas cosas En plan, le gustan un montón Que si las pintauñas Que si las coletitas Que si las pulseritas Esto, la verdad es que Sergi te digo Yo conociendo a mi hermana Chapo Le vas a ganar la vida Pero lo que yo quiero ver Realmente es la carta ¿Vale? Porque esto está muy chulo Pero la carta Es realmente lo que decide El futuro destino De toda esta guiada de casa Yo te digo que vas a flipar ¿Sí? A ver Lo vais a ver Igualmente vosotros antes que yo ¿Vale? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Vale, no sé lo que está poniendo Porque está ahora mismo Con letra de médico Muchas gracias, Sergi Letra de médico Mira como te vas a subir Una niña rata Antes no sabía Con qué chica quedarme Me siento muy bien contigo, Martina Te prefiero a ti Antes que Ari Y un corazón No, esto es el que me sale Hoy va a haber Una explosión Nuclear Dentro De la maldita casa ¡Sergi! ¿En serio tú quieres Que Ari se entere de esto? ¿Te sabes? Tú seré cierto ¿Vale? ¿Vale? Te voy a pegar una patada De lo que vienes a los cataplines Yo hago un puerto Y le doy también De toda la cara Eh, ok Yo creo Que por esta punta Se valía Una barbaridad Hoy en casa No creo ¡Sergi! ¡Sergi! Ari, no te puedes creer Pero acabo de descubrir Lo que tiene el robo Sergi para Martina Vale, dímelo O si no, ¿qué? ¿Quieres saber el qué? Eh, bueno A lo mejor Mi cabeza acaba siendo Un tomate ¿No aplastado? Tomate aplastado No Tomate titurado Bueno, pues Tomate titurado Tomate aplastado Oh, la, la Que plato más bonito Va a salir de mi maldita cabeza La, cuenta El caso es que No te voy a contar Pero Creo que Ahora mismo Vamos a ir a la habitación Vamos a ver Los regalos de todos Entre todos Y en cuanto tú veas El de Sergi Pues quizás Yo te recomendaría Dejar el bate Porque a lo mejor Habría que enterrar A A alguien En el jardín De la Maximo House Vale, Ari Dímelo Vamos a la habitación Y ya está ¿Vale? Va, va Esta niña está loca Sistra, 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 sistra Ya sabes Ya sabes Que tú estás Un poco agresiva No Ya te voy a contar Ariadna En 4 veces agresiva Muchísima más agresiva Que tú ahora mismo Porque te digo Ahora mismo Solo quiero ver tu regalo Para saber Del 1 al 10 La que se va a liar Ahora mismo Porque tú no sabes El regalo Ni que te va a hacer Sergi a ti Ni yo sé Que regalo Le vas a hacer Tú a Sergi Por lo cual Me lo estás enseñando ya Y después Os meteré Los tres En la misma habitación Tanto a Ari Tanto a ti Tanto a Sergi Y vamos a reaccionar A los regalos de todos A ver qué es lo que pasa Te enseño Vale ¿Solamente tienes esto? Básicamente Tiene un sobre Hazlo igual que nuestra Maldita camiseta Súper mega Ultra chula Aquí pone Un corazón Y aquí pone De Martina Ajá Vale Y dentro Hay como una postal Que pone Només Dos palabras Que en catalán Significa solamente Dos palabras Creo que ya sé Lo que va a poner Seguro que te va a poner Te echo de menos O algo así Te quiero O algo así Tres Dos No olvides de verdad Suscribirse al canal Porque se va a liar Va a ser gorda O algo mal Tres Dos Uno ¿Qué es lo que pone? No me lo puedo llegar a creerte Estivo Te quiero con corazones En catalán What? Martina Tienes el corazón Te estivo Que significa Te quiero Me haces muy feliz Sergi Estoy muy feliz contigo Que le den a Ari No pone eso ni de coña Pero me vale Mirar Pone Te estimo Te quiero Me haces muy feliz Sergi Estoy muy feliz contigo Y que le den a Ari Dios Eres el mejor Wow Eh, mi regalito Wow 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 Del 1 a 10 Se va a liar Ahora mismo Un 200 Bueno Con bolsitas vas a llegar muy lejos ¿Eh Martina? Bueno Al menos tener regalos Quiero tener No tengo Es que no puedo cogerlo con una bolsa El mío Es mucho más grande Oh Yo diría que directamente te lo has imaginado No lo puedes ni Oh Oh Sí 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 Siento Sergi por favor Llenos tu carta enfrente de todos Madre mía Una pulitera cortita Vas a flipar ahora Sí, sí Tú ríete Y si mejor la lees tú Me estás intentando poner en contra de la carta Es dura Es dura la carta Bueno, vas a reaccionar tú y tú a la misma vez Sergi ponemos Antes no sabía con qué chile quedarme Pero me siento muy bien contigo Martina Te prefiero antes a ti que a Ari ¿En serio? Joder Pues preferir a esto tienes que tener imaginación, ¿eh? Madre mía Dice la que se puso a llorar porque me prefería a mí Corazón Vale Eh, eh, eh Chicas, 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 chicas Sergi, Sergi Segunda parte del raro, por favor Vale Ah, que hay más Claro Oh, una cajita Mira, azul Sí, soy como los ojos A ver A ver A ver Qué bonito Madre mía Madre mía Yo ya sabía que le iba a gustar Las gomitas y el pintaguñas de la princesita Pues sí, princesita y las capas Mi princesa Al menos soy antes Vale Y ahora Martina, es tu turno de abrir el regalo A ver Hola Pone, número dos paraolas Que pues se quedará una en español Sería solo dos palabras Eres el mejor Sergi, estoy muy feliz contigo Que le den Por Ario Yo no entiendo esto Toma Gracias Sois cancientes de que se ha rayado asco, ¿no? Yo Pero igual Que sea en su labor No, pero Ahora en serio Voy a escucharme Ponemos aquí Uno a cada lado Y es que Martín ha escuchado atentamente Creo que por el bien de todos Después de un montonazo de piques Aquí en la casa Que parecía que os ibais encontrando tú y Ario un poquito mejor Volviendo a ser mejores amigas como antes Creo que Sergi Volviendo Has cometido un error Y creo que esta situación va a provocar más piques Que beneficios en la casa Y por eso Os prohíbo Estar juntos Os obligo a dejarlo como novios Joder, tío Te odio Martina, yo lo siento muchísimo Entiendo la reacción de Martina Entiendo la reacción de Sergi Pero es que siempre es lo mismo Siempre es la misma historia De que una se implica con la otra Por el novio Y yo no puedo permitir Que en casa haya un ambiente tóxico Por lo cual Yo ya he dado el primer paso Ahora, Máximo Squad Vosotros tenéis que decidir absolutamente todo lo demás ¿Creéis que Sergi y Martina deberían de estar juntos? ¿O yo a Martina le debería de prohibir quedar con Sergi? Que Sergi simplemente desaparezca de aquí Ponerme absolutamente todo en los comentarios Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por las inscripciones Estamos pensando más que nunca Como siempre digo Más que un maldito Con este gesto que representa esta camiseta Harta moda nuestro pequeño Me besito en 24 horas Se están agotando Ya las camisetas prácticamente No quedan ninguno Ya sabéis que el miércoles hay una huelga en España Y es que todos tenéis que ir con las camisetas Al maldito colegio Confío en vosotros Pasarme fotos por Instagram Como siempre digo Suscribiros, dadle un pedazo de like Y yo soy Harta Y vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscribiros